Jeremías capítulo 27 En el principio del reinado de Joasim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, Jehová me ha dicho así, Hazte coyundas y yugos, y ponlos sobre tu cuello, y los enviarás al rey de Edom, y al rey de Moab, y al rey de los hijos de Amón, y al rey de Tiro, y al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá. Y les mandarás que digan a sus señores, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Así habéis de decir a vuestros señores, Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo, y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Y a la nación y al reino que no sirviera a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada, y con hambre, y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores, que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia. Porque ellos os profetizan mentira, para haceros alejar de vuestra tierra, y para que yo os arroje y perezcáis. Mas a la nación que sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia, y le sirviere, la dejaré en su tierra, dice Jehová, y la labrará y morará en ella. Hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo, someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia, y servidle a él y a su pueblo, y vivid. ¿Por qué moriréis tú y tu pueblo, a espada, de hambre y de pestilencia, según ha dicho Jehová, de la nación que no servirá al rey de Babilonia? No oigáis las palabras de los profetas, que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque os profetizan mentira. Porque yo no los envié, dice Jehová, y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que yo os arroje, y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan. También a los sacerdotes y a todo este pueblo hablé diciendo, así ha dicho Jehová, no oigáis las palabras de vuestros profetas, que os profetizan diciendo, he aquí que los utensilios de la casa de Jehová volverán de Babilonia ahora pronto, porque os profetizan mentira. No los oigáis, servid al rey de Babilonia y vivid. ¿Por qué ha de ser desolada esta ciudad? Y si ellos son profetas, y si está con ellos la palabra de Jehová, oren ahora a Jehová de los ejércitos, para que los utensilios que han quedado en la casa de Jehová, y en la casa del rey de Judá, y en Jerusalén, no vayan a Babilonia. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, acerca de aquellas columnas, del estanque, y de las basas, y del resto de los utensilios que quedan en esta ciudad. Que no quitó Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando transportó de Jerusalén a Babilonia, a Jeconías, hijo de Joasim, rey de Judá, y a todos los nobles de Judá y de Jerusalén. Así pues, ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de los utensilios que quedaron en la casa de Jehová, y en la casa del rey de Judá, y en Jerusalén. A Babilonia serán transportados, y allí estarán hasta el día en que yo los visite, dice Jehová, y después los traeré y los restauraré a este lugar. Jeremías, capítulo veintiocho Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo, Así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, Quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de dos años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joasim, rey de Judá. Y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, Porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová, y dijo al profeta Jeremías, Amén. Así lo haga Jehová. Confirme, Jehová, tus palabras con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados, profetizaron guerra, aflicción y pestilencia, contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo, diciendo, Así ha dicho Jehová, De esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de dos años. Y siguió Jeremías su camino. Y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, Ve y habla a Ananías diciendo, Así ha dicho Jehová, Yugos de madera quebraste, mas en vez de helios harás yugos de hierro. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Yugo de hierro puso sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle. Y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, Ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová, He aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías en el mes séptimo. Jeremías, capítulo veintinueve. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado, de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina de los palacios, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén. Por mano de Elasa, hijo de Zafán, y de Gemarías, hijo de Hilsías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y decía. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Y rogad por él y a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas, que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los setenta años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré aliado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arroje, dice Jehová. Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Mas, habéis dicho, Jehová nos ha levantado profeta en Babilonia. Pero así ha dicho Jehová acerca del rey que está sentado sobre el trono de David, y de todo el pueblo que mora en esta ciudad, y de vuestros hermanos que no salieron con vosotros en cautiverio. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como los higos malos, que de tan malos no se pueden comer. Los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia, y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto, y por burla y por afrenta, para todas las naciones entre las cuales los he arrojado. Por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová. Oíd, pues, palabra de Jehová, vosotros todos los transportados que envié de Jerusalén a Babilonia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de Acab, hijo de Colahías, y acerca de Sedequías, hijo de Maasías, que os profetizan falsamente en mi nombre. He aquí los entrego yo en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los matará delante de vuestros ojos. Y todos los transportados de Judá que están en Babilonia, harán de ellos una maldición, diciendo, Póngate Jehová como a Sedequías, y como a Acab, a quienes asó al fuego el rey de Babilonia. Porque hicieron maldad en Israel, y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos. Y falsamente hablaron en mi nombre palabra que no les mandé. Lo cual yo sé y testifico, dice Jehová. Y a Semaías de Neelán hablarás, diciendo, Así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, Tú enviaste cartas en tu nombre a todo el pueblo que está en Jerusalén, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, y a todos los sacerdotes, diciendo, Jehová te ha puesto por sacerdote en lugar del sacerdote Joiada, para que te encargues en la casa de Jehová de todo hombre loco que profetice, poniéndolo en el calabozo y en el cepo. ¿Por qué, pues, no has reprendido ahora a Jeremías de Anatod, que os profetiza? Porque él nos envió a decir en Babilonia, Largo será el cautiverio, edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed el fruto de helios. Y el sacerdote Sofonías había leído esta carta a oídos del profeta Jeremías. Y vino palabra de Jehová a Jeremías, diciendo, Envía a decir a todos los cautivos, Así ha dicho Jehová de Semaías de Neelam. Porque os profetizó Semaías, y yo no lo envié, y os hizo confiar en mentira. Por tanto, así ha dicho Jehová, He aquí que yo castigaré a Semaías de Neelam, y a su descendencia. No tendrá varón que more entre este pueblo. Ni verá el bien que haré yo a mi pueblo, dice Jehová. Porque contra Jehová ha hablado rebelión. Jeremías capítulo 30 Palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo, Así habló Jehová Dios de Israel, diciendo, Escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Porque he aquí que vienen días, dice Jehová, En que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá. Ha dicho Jehová. Y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutará. Estas, pues, son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Porque así ha dicho Jehová. Hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora, y mirad si el varón da a luz. Porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. Pero de él ya será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, Yo quebraré su yugo de tu cuello, y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre. Sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Tú, pues, siervo mío, Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel. Porque he aquí que yo soy el que te salvó de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu liaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte, no hay para ti medicamentos eficaces. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan. Porque como hiere un enemigo te herí, con azote de adversario cruel, a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Pero serán consumidos todos los que te consumen, y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio. Oleados serán los que te olearon, y a todos los que hicieron presa de ti daré empresa. Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová. Porque desechada te llamaron, diciendo, Esta es Sion, de la que nadie se acuerda. Así ha dicho Jehová, He aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia. Y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma. Y saldrá de Helios acción de gracias, y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré, y no serán disminuidos. Los multiplicaré, y no serán menoscabados. Y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada. Y castigaré a todos sus opresores. De Helios saldrá su príncipe, y de en medio de Helios saldrá su señoreador. Y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová. Y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. He aquí la tempestad de Jehová sale con furor. La tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos reposará. No se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. Jeremías capítulo 31 En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová. El pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, Con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria. Plantarán los que plantan, y disfrutarán de Elias. Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín, levantaos y subamos a Sion, a Jehová nuestro Dios. Porque así ha dicho Jehová, regocijaos en Jacobo con alegría, y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decid, oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente. En gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Oír palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decir, el que esparció a Israel lo reunió y guardará como el pastor a su rebaño. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sion, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste, y fui castigado como novilio indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé, y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Establecete señales, ponte majanos altos, nota atentamente la calzada, vuélvete por el camino por donde fuiste, virgen de Israel. Vuelve a estas tus ciudades. ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija con tu más? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra. La mujer rodeará al varón. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Aún dirán estas palabras en la tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo haga volver sus cautivos. Jehová te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo. Y habitará allí Judá y también en todas sus ciudades labradores y los que van con rebaño. Porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. En esto me desperté y vi, y mi sueño me fue agradable. He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de Helios para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de Helios para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque Helios invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para Helios, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a Helios por Dios y Helios me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de Helios hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de Helios y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es un nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová. Si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada a Jehová, desde la torre de Ananel hasta la puerta del ángulo, y saldrá más allá el cordel de la medida delante de él sobre el collado de Gared, y rodeará a Goa, y todo el valle de los cuerpos muertos y de la ceniza, y todas las llanuras hasta el arroyo de Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos al oriente, será santo a Jehová. No será arrancada ni destruida más para siempre. Libro de Salmos Salmo número 16 Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra, y para los íntegros, es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus levaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Libro de Salmos, Salmo número 17 Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón. Me has visitado de noche. Me has puesto a prueba, y nada inigualeaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído. Escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me opriben, de mis enemigos que buscan mi vida. Envueltos están con su grosura. Con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos. Tienen puesto sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea ser presa, y como leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Jehová. Sal a su encuentro, póstrales. Libra mi alma de los malos con tu espada. De los hombres con tu mano, oh Jehová. De los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos, y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Libro de Salmos, Salmo número dieciocho. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él le confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes, y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos, y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió sus aetas, y los dispersó. Lanzó relámpagos, y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto. Me tomó. Me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo, y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto. Mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso. Me libró, porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová, y no me aparté impiamente de mi Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad. Por lo cual, me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos, delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido, y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque, ¿quién es Dios, sino sólo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder, y quien hace perfecto mi camino. Quien hace mis pies como de siervas, y me hace estar firme sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos, y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron, y no hubo quien salvase. Aún a Jehová, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento. Los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo. Me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Viva Jehová, y bendita sea mi roca. Y enaltecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga a mis agravios, y somete pueblos debajo de mí. El que me libra de mis enemigos, y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Libro de Salmos Salmo número diecinueve Los hilos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En Helios puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de Helios. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con Helios. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro, y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Libro de Salmos, Salmo número 20 Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario, y desde Sion te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas, y acepte tu holocausto. Sela. Te dé conforme al deseo de tu corazón, y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación, y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros, y aquellos en caballos. Mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová. Que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Proverbios, capítulo 4 Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, Retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes, y él ya te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela, y él ya te engrandecerá. Él ya te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retene el consejo, no lo dejes. Guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala. No pases por ella. Apártate de ella. Pasa. Porque no duermen helios si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Porque comen pan de maldad, y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Porque son vida a los que las alian, y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos mírenlo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal.